Nosotros con estos elementos que le van saliendo a la fachada, le quisimos dar como esa cualidad que no tenía, como esos granos que le permitieran expresar un poquito más. Entonces cuando le toca la luz en ciertos momentos del día, tú vas viendo diferentes texturas en la piedra. Y genera recorridos también incluso. Sí, exacto. Tú puedes ver la fachada a una hora muy distinta, como le pega la luz a otra. Sí, el tema de las uniones que nos platicabas, ¿no? De cómo se respetan los distintos materiales. Sí, para nosotros es un tema muy importante la parte de la paleta de materiales. Aquí en la casa hay un protagonista que es la madera, la madera de nogal. Y hay un antagonista que se puede decir es la piedra caliza. O sea, entre ellas dos están, siempre el protagonista es el que gana y es el que se muestra, pero ese contrapeso le da la piedra caliza. Entonces… Y hay que ver incluso en ese detalle, ¿no? De unión de los tres materiales. Exacto. Sí, nos gusta respetar como la mano de obra de los maestros, ¿no? De los artesanos. La madera, los carpinteros son muy exactos en hacer sus trabajos, son milimétricos en realizarlo. Entonces nosotros provocamos muchos elementos de transición para respetar un material con el otro, una piel con la otra. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mi nombre es Carlos García Carreño. Estamos ubicados en la Casa Bosque de Niebla, en Jalapa, Veracruz. Y el nombre de nuestro despacho es BCA Taller de Diseño. Gracias. Carlos, nos platicabas sobre esta casa respecto a que tú ya la encontraste en una etapa inicial de construcción y más bien tu labor fue… pues sí hacer intervenciones, pero también terminarla, digámoslo así. Mucho del trabajo que hacen ustedes más bien se refiere a diseño interiores con todo lo que esto implica, digamos, no como decoradores, ¿no? Sí, no, sino más bien un verdadero diseño de interiores con toda la profundidad que esto tiene, ¿no? Sí, yo lo nombraría más bien como arquitectura de interiores. Realmente la casa, sí fue uno de los primeros retos, es encontrar la casa en un 60% de construcción. Ese fue el primer impacto del proyecto cuando nos invitaron. Decir, bueno, puedes diseñar nuestra casa, sí, vengo a ver el terreno y la casa ya está en un 60% de construcción. Los clientes no estaban dispuestos a detener la construcción, querían continuar. Entonces otro reto importante fue generar una propuesta muy rápida para tener en obra los planos necesarios para saber qué se demuele o qué no se demuele. Sobre la parte de la arquitectura, pues somos un despacho de arquitectura en forma. Solamente que nuestro enfoque, a diferencia de creo otros despachos, que creo que es válido en otros despachos tener la visión de urbana o formal o de estructura, en nuestro caso todo se genera desde el interior. Nuestro mayor búsqueda, nuestro esfuerzo está enfocado en qué sentimos ahorita tú y yo en este espacio y cómo podemos, a través de diferentes elementos, provocar diferentes sentimientos, sensaciones y de alguna forma mejorar la vida de las personas. La casa es, aprovechando la lámina, nosotros la conceptualizamos como un gran cubo. Este cubo era algo que nosotros no podíamos tocar, ya estaba construido en muchas de las partes y lo que nosotros intentamos es a través de elementos que se iban insertando al volumen provocar como ciertas interacciones con el interior, estos volúmenes de materiales, por ejemplo la caliza o también, por aquí, otra caja que van creando como esas relaciones espaciales entre los cuartos era insertar como un nuevo programa en nuestra forma de ver los espacios interiores y los insertando. Entonces estas cajas que tenían, son cajas que son de color en algunos casos, en otros casos son maderas. Esas cajas que fueron dotando a la casa de una nueva espacialidad y iban perforando los espacios, los muros existentes. Ya cuando se están insertando, ya formaban parte de la casa, esta es la parte de la fachada principal y aquí está toda la mejor vista del jardín. Yo doy clases de arquitectura de interiores y es un poco lo que les comento a mis alumnos, o sea, el interior tiene que ser tan fuerte, tan tan fuerte, que no caer en la parte decorativa, no porque sea algo malo, la decoración es parte del interiorismo, es un elemento muy importante en el interiorismo. Hay que recordar que las personas en cuanto habitan una casa la empiezan a marcar con sus objetos, es una forma de decir estoy aquí y voy a permanecer en esta vida por mucho tiempo y como sabemos que no lo vamos a hacer por mucho tiempo, es una forma de dejar un alfiler. Entonces, sí, el diseño tiene que ser tan poderoso que sea capaz de atravesar muros, que sea capaz de atravesar losas, que sea capaz de un material continuar y expresarse en la fachada. O sea, la expresión de la forma en nuestras obras siempre va a ser generada a través del interior. O sea, esa fuerza de alguna manera, si el interior me pide sacar un muro, lo sacamos. Si el interior me pide levantar una losa, la levantamos. En este espacio en el que estamos, aquí había unas columnas que estaban marcadas en proyecto y el espacio era más corto. Nosotros al visitar la obra, tener la oportunidad de tener una maqueta uno a uno de lo que estaba pasando en la obra, que eso también fue muy importante y pocas veces se tiene, nosotros decidimos eliminar la columna que estaba por acá, ampliar un poquito los espacios. Entonces, sí, el interior tiene que, está como mal entendido, siento yo, en algunos aspectos, incluso prejuiciándolo. Pero el interior tiene que ser, para nosotros, al menos es la base de todos nuestros proyectos. Nosotros revisamos mucho esa parte de las visuales, no solamente en dónde estoy colocado en este momento, que creo que esa es parte muy importante del interior, es no solamente revisarlo desde este punto de vista, sino revisarlo, qué se sentirá del otro lado de la sala, qué se sentirá en el comedor, cuando vas entrando a la casa, qué remates visuales tienes. Esta parte de los remates visuales lo aprendimos muy bien cuando estuvimos trabajando para la parte comercial, como marcas como Lacoste, Converse, Nike. Ellos manejan muchos remates visuales y muy pocas de las cosas que tú ves en una tienda de ese tipo, de esas marcas, está porque sí, todo está justificado y todo tiene una razón y una intención psicológica. Entonces, nosotros, eso creo que sí fue un parte aguas también, esa parte comercial, porque no hay algo aquí en esta casa que no lo hayamos pensado para provocar algo, para tener un remate visual, contener las vistas, generar como un ambiente que propicie algún sentimiento. Sí estamos como muy apasionados en esa parte, ¿no? Sí creemos que un espacio te puede cambiar el estado de ánimo en un minuto, ¿no? Entonces, de hecho, uno lo puede aceptar cuando va a un restaurante y dices, pasé un momento muy agradable y tal vez no fue la comida, sino fue realmente el ambiente, la atmósfera que estaba generada. Sí, es importantísimo, entiendo, justamente esta creación de atmósferas, ¿no? Lo sabemos, ¿no? Cuando lo decías tú ahorita, ir a un café, ir a un restaurante, pues casi que lo ideal sería poder generar distintas atmósferas dentro de un mismo espacio, un poco lo que entiendo se logra bien en esta casa, ¿no? De repente, al recorrerla, verdaderamente la recámara tiene una cantidad de luz diferente, una, casi diría hasta una penumbra diferente que acá, ¿no? Aquí estamos inundados de luz, hay una cantidad de luz, este, muy impresionante y sin embargo, pues sí, efectivamente en distintos espacios se logran muy bien, me parece, distintas atmósferas, ¿no? Sí. Sí, el tema de la luz para nosotros es también un tema muy importante. Cuando terminé la carrera de arquitectura, me di cuenta que no sabía muchas cosas, creo que a muchos nos pasa, y que me frustraba saber que, si me preguntaban de algún piso, de alguna textura, me frustraba muchísimo no saber contestar, ¿no? Entonces, ¿por qué piso te voy a colocar? Pues este, ¿por qué? Pues, híjole, no sé, pero este es el que te debo de proponer. Entonces, al estudiar interiorismo, pues, obviamente la argumentación sobre los materiales y la paleta que ahorita ves en este espacio, pues tiene una justificación. Y el tema de la luz fue muy importante en ese estudio de interiorismo. El módulo que nos dio iluminación fue Gustavo Avilés, y Gustavo Avilés es un poeta de la luz y es una persona que transmite su pasión sobre la luz. Y eso, la verdad, para mí fue también un antes y un después de cómo conceptualizaba la iluminación. Entonces, en esta casa también tiene, el tema de la luz natural es importante, pero también cómo se ve de noche la casa cuando prendes algo, las diferentes escenas. Tratamos que la luz se integre a la arquitectura, a nuestros elementos interiores, a las envolventes, que salga de los elementos arquitectónicos y no que sea un sembradío de luminarias, como hortalizas de luz, que tal vez es, lo das por hecho y se entiende que en un espacio hay que poner una luz al centro, si necesitan más luz pones dos, pero todas equidistantes. Aquí, la verdad, tratamos que la luz sea dramática, que sea una luz que acentúe las texturas, que acaricie las superficies, que las haga más fuertes. Este espacio a mí me gusta mucho, es un espacio creo que sí genera lo que es la filosofía un poco del despacho, de generar esa atmósfera, esa parte de tranquilidad, esa parte de paz, jugar con la iluminación, con los materiales, con la expresión de los distintos elementos, generar como esas pantallas, nos gusta filtrar la luz, o sea que la luz se filtre y provocar estos como espacios de penumbra. Sí creemos que hay una, como una idea un poco equivocada de la luz, a veces la mayoría de nuestros clientes nos piden espacios con mucha luz y sí generamos casas con mucha luz, pero para poder apreciar un espacio con mucha luz se necesita tener el contrapeso de algunos espacios en penumbra. Entonces sí jugamos con esa dualidad de la luz, tanto natural como mucho más, yo diría que le ponemos mucha atención a la parte artificial. La casa, tú lo sabes, estamos en el trabajo normalmente y pues llegas a tu casa por lo regular de noche, la habitas más nocturna que de día, entonces sí le damos mucho peso a esa parte de sensaciones por medio de la luz artificial. A mí me gusta mucho cómo la sala comedor es tan intensa, la cantidad de luz natural y esta se siente muy en penumbra, muy íntima, digamos. Sí, y yo creo que le da mucho ese peso, son conceptos psicológicos, ahorita estamos sobre un plafón de madera que es un plafón oscuro que te da como que te aplasta de alguna manera un poco, como que te hace el espacio más chico en sensación, porque realmente tiene la misma altura que el que estábamos aquí afuerita, pero esa sensación de como cobijo, de que te abraza el material, nos gusta mucho. En lugar de poner la madera donde tal vez era lo más lógico, que era el piso, pues nosotros la pusimos en el plafón. Y separar el espacio, pues no con un muro, sino con una celosía, que te permitiera como ver y no ver, como estar y no estar. Nosotros nos entrevistamos con todos los integrantes de la familia, o cuando son oficinas o cuando son comercio, con la parte importante, quién lo va a visitar, cómo lo va a visitar, tienes reuniones o no tienes reuniones, cuántos hijos tienes. Incluso nos toca ahorita en estos momentos, pues entrevistarnos también con los niños. Y los niños te piden muchas cosas, ¿no? Te dicen sus colores favoritos, te dicen sus ilusiones. Y ver la ilusión en un niño de cómo va a ser su cuarto y todo eso, creo que nos conecta mucho a lo que queremos hacer. Creo que sería mucho más fácil trabajar con niños que con adultos, pero este espacio rompe un poquito el esquema de... La casa estaba planteada baño, vestidor y recámara, ¿no? Con este esquema muy tradicional. Nosotros realmente ahorita entramos por el vestidor, dimos la vuelta y el vestidor como que abraza la recámara. Y generar... Estos son los cubos que he comentado de color, que estos cubos los vamos a encontrar en los diferentes cuartos. En este caso es rosa y el cubo rosa, pues contiene la parte del baño, ¿no? El mueble nuevamente nace del espacio, se genera dentro del espacio y los demás elementos se vuelven como elementos complementarios, ¿no? De esa búsqueda. Tenemos muros aquí que son de mármol, son doble placa de mármol para provocar la separación entre la regadera y el baño. El detalle del desagüe del baño también es interesante. No es la placa al centro ni provocar una loseta pequeña para provocar el desagüe, sino aquí es una placa nivelada con un canal perimetral que te dirige el agua a un costado. Este espacio es el de tareas. Este espacio estaba antes pensado como una sala de TV adicional. Nosotros al platicar con los clientes y ver sus necesidades, vimos que había una falta de un espacio de estudio. Entonces con este mueble, pues un poco permitimos darle como esa separación entre lo que pasa en las escaleras, pasillo, darle un poco de intimidad, pero que la mamá de alguna manera se involucre en la parte de la actividad del estudio. Y siempre conservando el mismo tema de los trazos, de las continuidades. Exacto. Si tratamos de que la iluminación se integre mucho a la arquitectura, este puede ser un ejemplo de cómo integrar la parte vertical con la horizontal del plafón, creando como un rasguño de luz entre los materiales. Pero de nuevo, el mobiliario se funde con la arquitectura. La arquitectura y el mueble no son dos cosas separadas, sino en tu visión es un solo objeto. Un solo objeto que tenemos que expresarlo, como en esta madera se expresa en el exterior y el mueble nace del espacio. No se compra en una tienda y vemos cómo lo adaptamos. Si tenemos oportunidad de que el mueble se genere a través del mismo espacio, lo hacemos. En nuestro despacho algo que es muy característico, lo primero es decirte que lo que ves aquí en esta casa no es la idea de una sola persona. Nosotros tenemos una metodología de trabajo que hace que cuando llega un proyecto nuevo en la oficina nosotros hacemos una especie de junta y damos un tiempo para que todos los que están en la oficina hagan una especie de repentina del proyecto, una generación de ideas de todos para que después se explique, se debata y de ahí salga como la idea principal de la propuesta. Y esa idea principal de la propuesta puede haber estado hecha por la persona que acaba de ingresar a la oficina. Que he tenido la fortuna de que muchas de las personas que trabajan en la oficina han sido mis alumnos. Entonces hay una continuidad, ellos ya saben un poco lo que busco, mis intereses. Entonces en esa generación de ideas creo mucho en que una persona, tu círculo de creatividad está definido o el perímetro de ese círculo son tu historia, tu familia, tus costumbres, tu educación, tus valores. Es muy difícil tener acceso a una idea fuera de ese círculo. Si fuera este universo de ideas, es muy difícil tener acceso a esa idea. Entonces nosotros tratamos de hacer ese conjunto de ideas con las personas que trabajan en la oficina para poder tener acceso a cosas que tal vez no se nos hubieran ocurrido. Es una visión que tenemos ahí en la oficina con mis socios y es importante para nosotros, después de tener ese diálogo, mucha maqueta nosotros. Al principio hacíamos mucho 3D, tercera dimensión, utilizábamos la tecnología, no es que ahorita no lo hagamos, pero sí le damos mucho peso a la maqueta. La maqueta en diferentes escalas y llega a ser tan exacta la maqueta y tan definida que nos ayuda mucho a anticiparnos. Creo que también ese es un problema muy importante en nuestra carrera. Un escultor, desde que está estudiando su profesión, desde sus primeros ejercicios, está haciendo escultura, igual que un pintor. Nosotros nunca estamos haciendo arquitectura, estamos haciendo maquetas, hay conceptos, hay muchas ideas, pero ya hasta que haces tu primer proyecto te das cuenta de la proporción y de tu mala idea de la proporción. Entonces, sí es una profesión que la forma en que creo que te puedes acercar es a través de un objeto que no puedes manipular tridimensionalmente. Por ejemplo, en una cámara de 3D Max, tú puedes hacer que un espacio se vea más amplio y para que le guste al cliente le puedes hacer que se vea más alto y generar una atmósfera increíble y tal vez nunca se genere en la realidad. Entonces, la maqueta sí es un elemento muy importante en el despacho, como metodológicamente hablando. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!